Siete de la mañana con siete minutos, gracias por seguir en la sintonía de la primera edición de Noticias Avia Yala. Recuerde que usted nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook Avia Yala Televisión en Vivo para que vaya recapitulando toda la información que hasta el momento nosotros le hemos mostrado. Es momento de entrevistas y hay que hablar de que la comunidad iberoamericana está presta a inaugurar el Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas. Y sí, para hablar de este tema y conocer un poco más acerca de las actividades que se van a realizar y el contexto en el que se va a manejar de ahora en adelante, permítame saludar inmediatamente a nuestro invitado porque está con nosotros Gabriel Mujuy, Secretario Técnico de la FILAC, a quien lo saludamos. Señor Gabriel, ¿cómo está? Muy buenos días. Edison Restrepo lo saluda. Buenos días, Edison. ¿Cómo está? Bien, muchísimas gracias. Esperamos que usted también se encuentre excelente para que nos cuente un poquitito acerca de lo que se va a llevar a cabo porque recordemos de que la comunidad iberoamericana ya está presta a inaugurar lo que va a ser este Instituto Iberoamericano. Cuéntenos un poquitito acerca de las actividades que se van a realizar, de cuál es el programa, el objetivo y, claro, las metas a cumplir en este nuevo Instituto. Así es, estimado Edison. El día de mañana, 10 de febrero, se va a llevar a cabo un hecho histórico en La Paz, Bolivia, para la región de América, de Iberoamérica y para el mundo. Y es la puesta en funcionamiento del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas, que después de 15 años de un proceso que inició en el 2006 en Montevideo, Uruguay, liderado, entre otros, por el Estado boliviano, por líderes como el vicecanciller Freddy Mamani, vicecanciller actual de Bolivia, liderados en este tema, pues el pasado año 21 de abril, la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno en Andorra aprobaron la creación de este instituto a buena hora en el marco de la declaración de la década de las lenguas a nivel mundial por la Asamblea General de Naciones Unidas. El próximo 10, es decir, mañana, se están reuniendo los gobiernos, los representantes de los gobiernos de Iberoamérica, los que se han adherido a esta iniciativa del instituto para poder en funcionamiento. Eso se va a llevar a cabo en las instalaciones de la Cancillería de Bolivia, acá en La Paz. Igualmente, el día viernes, 11 de febrero, se va a llevar a cabo un evento paralelo de muy alto nivel, con una participación de personalidades conocedoras y expertos de la materia, como Ingarda, que está liderando a nivel mundial desde la UNESCO, el plan de Senal, o más bien la década de las lenguas, como también va a ser el secretario ejecutivo del SICA, de la Asociación de Estados y Gobierno de Centroamérica, con quien estamos trabajando, el plan de Senal como FILAC, como también va a ser la secretaria general de OTCA, de toda la cuenca amazónica, la señora Alexandra, igualmente CEPAL, va a ser el relator especial de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, la ministra de Cultura de Colombia, la ministra sobre la materia de Paraguay, por supuesto, estará el gobierno de Bolivia, en cabeza de la Cancillería, en todas esas deliberaciones. Así que mañana y pasado mañana son días históricos, esperamos que quede registrado, no solamente a Viallala, sino en la memoria de todos los bolivianos de toda la región de América Latina y del mundo. El Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas es la piedra angular para el futuro de las lenguas, la revitalización de las culturas de las lenguas indígenas en el mundo y de la región, y por supuesto en cada uno de los países de nuestra América Latina y el Caribe. Señor Gabriel, y sin duda alguna es importante lo que va a empezar desde mañana, 10 de febrero, porque, claro, recordemos de que ahorita las lenguas indígenas habladas en Latinoamérica, pues es un tema delicado y hay que reforzar y efectivamente no perder lo que es la cultura indígena que es tan importante, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, porque recordemos de que se habla desde Estados Unidos, la frontera con Estados Unidos hasta la Patagonia, donde efectivamente hay que realzar, hay que, por decirlo así, reactivar lo que son las lenguas indígenas. Así es, Edición, a nivel del mundo existen alrededor de cinco, o existimos, yo también soy de indígena del pueblo inga de Colombia, existimos aproximadamente 5.000 pueblos indígenas diferentes, de los cuales solamente 4.000 todavía hablamos el idioma. A nivel de América Latina y el Caribe, según un estudio que el FIDAC realizó el año pasado, da cuenta que de los 827 pueblos indígenas, solamente 557 pueblos hablamos todavía el idioma materno. Esto quiere decir que hay un alto porcentaje que se ha perdido, no por culpa de los indígenas, sino por distintos factores, como un factor de los sistemas de educación, que han sido monoculturales, en muchos casos también la religión ha incidido negativamente en la pérdida de la cultura y de las lenguas. También las políticas y las decisiones jurídicas que han valorado más el español, el inglés, u otros idiomas, y no propiamente esta gran riqueza de la diversidad. Entre los 557 pueblos o idiomas que se hablan en la región, hay muchos idiomas que están a punto de extinguirse. Incluso el doctor Luis Enrique López, que es experto en lingüística y nuestro coordinador de educación, nos decía en días pasados que hay en Bolivia un pueblo que solo tiene una persona, una persona que habla el idioma. O sea, si esa persona fallece, pues se acabó ese idioma, se acabó ese pueblo. Y así hay muchos pueblos que tienen menos de 100 personas. Así que estamos en una situación de emergencia. Y creo que a buena hora los jefes de Estado y de gobierno, incluido el de Bolivia, pues aprobaron la creación de este mecanismo de cooperación sur-sur-sur triangular entre pueblos indígenas y gobiernos. Se trata de salvar las distintas visiones sobre la vida, los distintos conocimientos profundos, milenarios, sobre la biodiversidad, sobre tantas cosas que hoy en día, oportunamente también la humanidad está reflexionando y que se requiere, por ejemplo, recuperarlos en el sistema, conocimientos sobre sistemas alimentarios, sobre sistemas de la biodiversidad, sobre problemas frente al cambio climático, que hay muchísima sabiduría en los quechuas, en los aymaras, en todos los pueblos indígenas a lo largo y ancho de esta región. Señor Gabriel, en este nuevo instituto, que efectivamente va a empezar con sus actividades mañana, muchas personas, inclusive cuando hablamos del tema de historia, cuando hablamos de lenguas indígenas, se habla de pronto de hacer un plan estratégico, tanto con los medios de comunicación como las unidades educativas, porque esto es importante, cuando hablamos en los colegios, muchas veces hablamos de la agricultura, la biodiversidad, pero las lenguas nos basamos prácticamente a que nos enseñen el inglés, porque así nos están adoctrinando, usted tiene que aprender a hablar inglés, y dónde están nuestras lenguas importantes, nuestras lenguas nativas, nuestra historia, porque es parte de nuestra historia independientemente en el país que estemos de Latinoamérica. Entonces, se ha pensado, ahí es donde va la pregunta, ¿se ha pensado hacer una alianza estratégica, comunicacional, tanto en unidades educativas como con los medios de comunicación? Exactamente, lo que usted acaba de decir, Edison, es un tema fundamental que el instituto va a impulsar, junto con la UNESCO, la OEI, la CEGIP, que son organismos que están trabajando en el tema de educación intercultural, bilingüe, y los sistemas de educación en general. Yo creo que es fundamental, yo quiero compartir puntualmente, entré a la escuela, me mandaron a la escuela mis padres a la edad de 8 años, y solo hablaba el idioma quechua, que es el que hablamos nosotros, somos de la familia quechua, y no hablaba nada español, yo tuve dificultades para aprender a hablar español y escribir en español, y poco a poco, en la medida que he ido pasando por los centros educativos no indígenas, pues se ha ido debilitando mi idioma, afortunadamente todavía lo conservo, tengo la capacidad de dialogar, de escribir, de leer, pero debo decir que se ha debilitado bastante, y así muchos jóvenes prefieren, como usted decía, hablar el inglés, el portugués o el alemán, que son idiomas estándares a nivel del mundo, porque se ha debilitado el idioma en las escuelas, a veces los profesores le dicen, es más importante, aquí vino fue a aprender a hablar y escribir en español, eso ya no tiene que suceder porque hemos avanzado sustancialmente en el reconocimiento formal, jurídico, de los derechos a la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas, y si es así, los estados, las instituciones, como los sistemas de educación, tienen la obligación constitucional y de la normatividad internacional de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas en garantizar en la práctica, así que el instituto va a ser un mecanismo práctico, operativo, y tiene que articular con los sistemas de educación a nivel de los países, a nivel de las localidades, la Secretaría de Educación, para que no siga sucediendo lo que ha venido pasando, sino que definitivamente la educación bilingüe intercultural, que es donde debe ubicarse el tema de la reutilización lingüística, se garantice en la realidad. Señor Gabriel, queremos agradecerle por estos minutitos, y claro, Avia Yala va a estar presente en estas actividades tan importantes que se van a desarrollar, porque es importante refortalecer lo que son las lenguas indígenas, como también lo mencionaba, la biodiversidad, la cultura y la riqueza que tienen nuestras tradiciones. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. A ustedes muchas gracias, Edison, cordialmente invitado a los dos días de trabajo, ahí vamos a estar en el Salón Tiahuanaco de la Cancillería, aquí en La Paz, Bolivia, para todo Iberoamérica y para el mundo. Buen día. Buen día, muchísimas gracias. Estaba con nosotros Gabriel Emuyuy, secretario técnico de la Filiac, hablando de un tema tan importante. Sí, es que en los colegios nos enseñan a hablar el inglés, el francés, el portugués, y dónde están nuestras lenguas nativas, nuestras lenguas indígenas, que también son importantes aprenderlas, no solamente por un tema de cultura, sino también por un tema de respeto, de llegar a estos lugares y poder dialogar con aquellas personas.